Haciendo un pequeño reconto de todo lo que hemos hecho, hemos hecho cada cosa y hasta acá nos ha ayudado Dios y hasta acá nos ha bendecido el Señor. ¿Cuántos de ustedes hace menos de 10 años que vienen a la iglesia? Levante la mano. Menos de 10 años. ¿Cuántos de ustedes hace menos de 20 años que vienen a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes hace más de 20 años que vienen a la iglesia? Y los demás no existen. ¿Menos de 5 años? ¿Menos de 2? ¿Menos de 1? ¿Menos de 6 meses? ¿Menos de una semana? Bueno, para todos los que vienen a la iglesia, ¿qué podría decir? Desde hace 20 años, a lo mejor se te pianta un lagrimón. Para los que vienen desde 5 años para acá se van a reír cuando vean algunas cosas que les voy a mostrar. Con el simple fin de llegar, yo les prometo que al final vamos a llegar a un punto de reflexión bueno. Porque yo sé que por momentos se va a poner dudoso el tema, pero esperen hasta el final antes de emitir juicio alguno. ¿Está bien? ¿Está bien? Y yo empecé a hacer el coro y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido. Yo quiero llegar a un punto esta noche y es que veamos un poquito, no sé si fueron modas, pero fueron estilos que fuimos usando y cosas que fuimos haciendo en la iglesia con una sola finalidad, de adorar a Dios y de alabarle. Y hemos hecho muchas cosas diferentes. A ver, vamos a empezar un recorrido por la historia. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Cuánto hace que tocas el piano? ¿20 años? Que 20 años no es nada. Mirá, ese eras vos, mirate bien. ¿Qué te pasó? Estás igualito. Sino que ahora el HD nos ensanchó un poco a todos. Vieron que la pantalla esa, o esa sea chica una de las dos. A ver, calle Salta. ¿Se puede apagar un poco más de luces? Para que se vea bien la foto. Miren, ahí estamos en calle Salta. El pastor Sergio está dirigiendo a la Avanza. Presten atención a la decoración. Presten atención. La decoración. El ventilador de techo central. Ahí está el pastor Juan tocando la caja rítmica. Que como no había lugar para batería, es una cajita que tocaba en la batería. Ahí está el pastor Sergio yendo a la Avanza. Y al lado, de aquel lado, ese traje verde es quien les habla. Ese traje verde color aceituna me acompañó durante muchos años. Se me burlaban del mismo, pero bueno, fue mi compañero. Y el hermano Canoso acá que mira para atrás cuando está empinando para adelante y todo, no sé quién es. Ni idea. Cuando nosotros cantamos en el coro, había una particularidad. Había que compartir micrófono. Y no ponían a chicos y chicas juntos en un micrófono por la duda. Después, viste, hay un malentendido. No, en realidad quise hacer un agudo. Entonces nos ponían a los muchachos juntos. Y a mí siempre me tocaba con Augusto Macarone, que aunque no lo crean, cantaba en el coro. Y un muchacho que se llamaba Adrián. Entonces, vení largo. Rápido. Luquita, vení por favor. Rápido, corran, corran, corran. Vengan acá arriba, claro. Entonces, cuando el día estaba bendecido, te tocaba compartir con uno. Pero después te tocaba compartir con... Había días de Santa Cena que nos tocaba compartir de tres personas un solo micrófono. Entonces, venga. Él era Augusto Macarone, ¿no? Augusto, te mandamos saludos. Vení. Luquita era un chico que se llamaba Adrián. Se llama Adrián. Y acá al medio me ponían a mí. Entonces, estos dos ponían el micrófono para ellos. Canten, canten. Bueno, pero acérquense. Eso hacían. Después de 20 años el Señor me sanó. Gracias. Yo quedaba ahí abajo. Y los otros quedaban arriba y se ponían el micrófono para ellos. Pero bueno, después ahí ya había prosperado y ya estaba cantando solo. ¿Lo ven? Sigamos avanzando en la historia. Cuando casal escenografía, hermano. ¿Qué pantalla de LED ni pantalla de LED? Los murales que sabíamos pintar. Mirá las hermanitas del coro. Tremendo. Ahí está el pastor Sergio dirigiendo. La pastora Silvina en el coro. Las demás no alcanzan a ver quiénes son. El águila. Siempre el águila. Por algún lado tenía que abrir un águila. Sigamos, por favor. Mirá, en 1992. Escuchemos una cosa. Vos llegabas a aparecer un día de Santa Cena sin el uniforme santo y celestial de Santa Cena. Estabas dos meses suspendido. Eso en calle Salta. Miren, ahí estamos de a tres. Ahí ya está más moderno porque ya sí compartían chicos con chicas. Pero, aún así, se hacía complicada la cuestión. Ahí estaba dirigiendo el pastor Sergio. Entonces, nos ponían ese traje negro, el smoking, la faja esa de raso y el moñito. Acotados todos con el moñito. Las chicas con ese vestido, impresionante, con esas mangas grandotas. Ahora, éramos como 90, éramos como 60, para no exagerar el vicio, en calles altas. Amontonaditos todos. Y hacíamos la reunión de las seis, de las ocho, los domingos. Sin oportunidad de salir al baño o algo. Porque era tanta la gente. La gente hacía fila en esa época para entrar a calle Salta. Y no había tiempo. Entonces, ahí nos quedamos todos, todos, todos. Un barandón había para las ocho de la noche. Todo el mundo transpiraba. Y allá bajito nomás estaban las chicas del pandero. Con vestidos de quinceañeras todas. ¿Tenía un pandero por ahí? ¿Quién tiene un pandero? Mirá cómo ha cambiado las cosas, Berito. Antes se sentaban y abajo estaba el pandero. Ahora hay que ir a buscarlo ahí. Tremendo. ¿Qué pasó que hemos perdido el pandero? Acá, acá, tráemelo, tráemelo. Y esto es de los modernos, ¿eh? El pandero que usábamos antes era tamaño aro de bombo, más o menos, de madera, con todos estos huequitos así. Y un montón de, esto tiene tres nomás. Y esto es tan moderno porque le han puesto cinta azul. ¿Pero cuántos colores de cinta había, Vero? Como nueve. Y para un poquito. No podías tocar, ministrar, si no te sabías qué significaba cada color. O no, el blanco era santidad, el anaranjado no sé qué era fuego, Espíritu Santo, el púrpura era no sé qué cosa. Y cuidado, si vos pasabas y se te había caído un color, perdiste la santidad. Si se te cayó el blanco, sonaste. Y yo me acuerdo que me aprendí dos patrones del pandero. Número uno, el básico, Trinidad. Póneme música de alabanza. Pero pará, este lado no me vio. Tenía que ir acompañado de una actitud corporal. ¿O no, Vero? No era así nomás. No, no, no. Vamos nuevo, maestro. Necesito un asistente, vení. Dale nomás. Después, el segundo patrón que yo me... Vení para acá. En aquella época la gente ayudaba y no se borraba rápido. Quedate acá. Estaba después estandarte, que ese no me lo acuerdo muy bien. Y así era... Ese era más complicado. Vamos nuevo, Vero. Ah, ese es Hechos. ¿Y cuál es el estandarte? Vení, Verito. Vení, Vero. Claro, claro, venga, venga. Tráeme otro pandero. Tráeme otro pandero, rápido. Otro pandero. No entienden cuando me mira así. Vos quedaste acá por las dudas. Pero... ¿Qué les quiero contar con esto? Hemos hecho un montón de cosas. Hoy en día, la Andrea, ella era la que tenía la más postura y una sonrisa. Ahora, explíquenme, ¿cómo hemos pasado de Trinidad, Hechos y Estandarte a esto? Tocame una cosa moderna de hoy en día. Una alabanza moderna. ¿Cómo hemos pasado de Trinidad? Ahora, hacer ese tipo de danza acá en la plataforma, ese ya se lo saqué a ustedes. ¿Qué quiero decir? No está mal lo que hacen ellos, no sé cómo aguantan. Hemos hecho de todo. Y vamos a seguir haciendo de todo. Verito, ¿cómo era el que no me sale? ¿Hechos? Vení, vení, vení. Tiene su barra. Anda, practica todo. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Solíamos cantar. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoramos a Jesús, Cordero de gloria. Y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Y en esa época cantábamos otra canción. ¿Qué era el himno de Cita con la Vida? Este ni se acuerda. No podíamos hacer un culto sin cantar. No, espera. Por ahí va, por ahí. Bendiciones, bendiciones. Que tengas un día celestial. Es el deseo de Cita con la Vida. Tu familia espiritual. ¡Para! Me están mirando raro y me están mirando feo. Pero esa canción la cantábamos culto tras culto. Y, ¿eh? A los nuevos. ¿Cuántos han venido por primera vez? Y de repente son los nuevos. Bendiciones, bendiciones. Que tengas un día celestial. Es el deseo de Cita con la Vida. Tu familia espiritual. Aplaudió, tremendo. Bendiciones, bendiciones. Que tengas un día celestial. Es el deseo de Cita con la Vida. Tu familia espiritual. Tremendo. Cantábamos esa canción a toda la gente que venía. A ver la otra foto. No sé dónde era eso. Ahí está la Rosana Cabrera, la Daniela Chávez. Anita. Laurita Chávez. La más petista, no me acuerdo cómo se llama. Sigamos. Ah, la Susi. ¿Te acordás de la Susi? A ver, vamos más otra. El Pastor Juan. Era baterista. Y tenía pelo. Más adelante, por favor. Siguiente. ¡Oh! El joven del saco verde. Ahí está Samuel. Vamos a la otra. Ahí está. Mira el Pastor Juan con la pasión que toca esa caja rítmica. Y al lado está el Pablito Arbelo. Él está como en otro espíritu. No sé dónde anda. Mirá los ojos. Pablo, estás acá. Te vi. Pablo. ¿Dónde está? Yo lo vi al principio. ¿Está Pablo Arbelo? No está. Bueno. Lo vi. Sigamos. Ah, ahí habíamos ido a otra provincia. Ahí está el Orlando. Miren a Rodrigo Fernández Dodi, ahora director de cine. Pero era el segundo teclado, ¿eh? No perdí la seriedad. Sigamos adelante. Campamento. Casal escenografía, hermano. Letras de papel afiche. Y ahí ya habíamos prosperado. Habíamos comprado un telón negro. Siguiente. Porque ahí no teníamos telón negro. Casal, los héroes de papel violeta. Papel afiche violeta. Y las copitas del triunfo, ¿eh? Tremendo. Orlandito Coca tocando el bajo. Sigamos. No sé qué habrá pasado ahí. Dirigiendo una película no estaba. Estaba cantando. ¿Eh? El fogón. Hacíamos cada cosa en el fogón. Cambiamos las canciones. A ver. Casen el águila ahí atrás. Vio que siempre andaba un águila por algún lado. Sigamos. Pablito Arbelo y yo cantando algo. O haciendo la mímica, no sé. Otro campamento. Ese fue un campamento. Sigamos. Mira, ahí parezco un cura. Se usaban las camisas cuello mao. Y eso era una Olimpíada de talentos. Y la Olimpíada de los talentos duraba todo el mes. Y cada sábado era una disciplina diferente. Y yo ahí participé con una canción que yo había compuesto. Y quedé en segundo lugar. ¿Me den bronco? Porque el Víctor Cabigliazo. Hoy es pactor Víctor. En un quillo te mando un saludo grande. Dios te bendiga. Me ganó. ¿Por qué me dio bronca? Porque él cantó una canción que cantábamos siempre. Cantó el Poderoso Israel. Y a mí no me pareció justo que me ganara con el Poderoso Israel cuando yo canto una canción compuesta por mi persona. Hasta el día de hoy no sé quiénes fueron los jurados. Todavía estoy preguntando. ¿Vos por casualidad no fuiste jurado? Sigamos, por favor. Ahí está el fe de esto más actual. Mira el fe de Carrizo. Ahora ya teníamos pantalla, bateros locos. Si vos llegabas a hacer eso hace 20 años atrás, te mandaban a la carpita de liberación. Pero hoy es normal. ¿Me entendés? Sigamos. Ahí está el Pablito, mira. Sin barba. En ese tiempo nadie usaba barba. Hoy todos usan barba. ¿Viste que está de moda la barba? Todo el mundo con barba. Sigamos. Otra vez el Pablo. No sé por qué tantas es Pablo. Bueno, sigamos. El pastor Sergio. El Orlando. Otro campamento, ¿eh? Sigamos. Arielito, mira vos de nuevo. El Bon en la batería. Y ahí esa, mira esa imagen ahí al fondo de escenografía. Mira si nos parece la Claudia Aguirre. La que está pintada ahí. Bueno. Sigamos. El coro. Mira el uniforme. Mira la pastora Luli. La Nati. Ah, que sea la Laurita. La Daniela. Rosana Cabrera. Mira ahí. Eso ya era en el santuario. A ver otra. Mira ahí ya teníamos el púlpito. Que era ese medio edificio de madera que habíamos hecho. Que en ese momento era algo impactante. Hoy mira lo que tenemos. ¿Ve cómo hemos ido cambiando? Todo. ¿Algo más? ¿Tendrá alguna otra? No hay más. Hemos ido cambiando. Hemos hecho un montón de cosas. Hemos cantado un montón de canciones. En lo que se refiere a la alabanza y la adoración, las cosas son muy diferentes hoy a lo que eran antes. No digo que una cosa esté bien y la otra esté mal. Digo que solamente son diferentes. Cantamos canciones, por ejemplo. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él. Toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Solíamos cantar otra canción. ¿Te acuerdas de Cristo, verdad, mi vida? Otra canción. Cristo. Verdad y vida eres tú. Luz que alumbra mi ser. Mi verdadera Señor, Cordero de Dios, cuán admirable eres tú. Incomparable eres tú, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Pero también cantamos canciones de guerra, cantamos canciones sanguinarias. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantaran más. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí las del pandero, mira, cuidado que andes cerca porque te sacaban la cabeza. La gente que hemos lastimado con las banderas. Claro, imagínate cantar esa canción. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Santo Cristo. Imagínate cómo salíamos del culto. Cantábamos eso. Hoy se canta diferente. Póneme la letra de, por ejemplo, esta que cantamos, ¿cómo se llama? Dios de lo imposible. Gracias. Hoy, por ejemplo, hay un modismo de agregarle la Y a todas las oraciones. Dame el tono. Por ejemplo, la canción es así, ¿no? ¿Ese es mi tono, negro? Perdón, Ariel. Reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Pero ahora se canta así, miren. Y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Y soberano, y tuya es, y toda la gloria, y tuyo es, y todo. Yo me pregunto por qué los directores de alabanza le ponen la Y a todo inicio de frase. ¿Por qué? No va. Hoy hay otros lugares que cantan con luz tenue, apagada. La gente va con ropa rota. ¿Vieron que ahora se usa eso? No digo que está bien, digo que se usa así. Y entonces vos ves cultos de adoración, la gente está ahí, las chicas todas despeinadas, nadie se peina. Todas despeinadas. Los muchachos con un montón de cosas en la cara. Barbudos, largas, la guitarra. Y los pantalones todos rotos. Las chicas con unas remeras largas y todas así chaguadas. ¿Está bien? Son modismos. A ver, te apagas en la luz. Saltamos como Cristín de Clario. ¿O no? Pero en los años 90, si vos dirigías alabanza y no hablabas mexicano, te faltaba unción. En los años 90 tenías que hablar mexicano cuando estabas dirigiendo la alabanza. Tienes que decirle a tus hermanos que se pongan de pie, que levanten sus manos. Y hermano, cántale al Señor con toda su fuerza. Porque esta noche estamos aquí para gozar la Santa Cena del Señor. Y aquí viene el Pastor Carlos a cantarnos una canción y póngase de pie. ¿O no? En los 90 todos eran mexicanos. Después, che, quiero, vamos para el Chori ahí en la cañeda, vamos. En esa época teníamos cinco Pancho y una coca por un peso. En McPancho, allá en la avenida Colón. Casi River Inderte. ¿Qué te quiero decir con esto? Han pasado un montón de cosas. Hemos hecho cosas de un montón de maneras diferentes. Hemos cantado, hemos saltado. Las chicas han usado esos vestidos grandotes. Hoy los muchachos cantan con patalones todos pintados, sucios. O sea, que parecen sucios, ¿no? Pero, Pamelita, si vos, vos sos muy chica, pero si nos hubieran dicho hace 20 años atrás que en una reunión íbamos a tener un grupo de coreografía, danzando así acá, estaba media congregación con piedras para pedrearte por... O no. Eran otros tiempos. Qué bueno que los chicos puedan disfrutar de su talento, rindiéndoselo al Señor y adorándole de esa manera. Antes lo hacíamos de una manera, hoy lo hacemos de otra. Antes cantamos de una manera, hoy lo hacemos de otra. Antes cantábamos otras canciones. Hoy estamos cantando canciones diferentes, nuevas. Pero hay algo que después que pasen todas las modas, tiene que seguir siendo lo mismo. De nada sirve todo lo que hagamos. Si la finalidad no es adorar y amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? ¿Qué vamos a cantar? ¿Cómo van a ser nuestras reuniones? No lo sé. Pero hay algo que tiene que permanecer y es nuestro deseo de adorar a Dios y de hacerlo como sea que tengamos que hacerlo. Dios se merece lo mejor. Dios se merece que nos preparemos. Dios se merece la verdadera adoración. En San Juan capítulo 4, Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana. Él se acerca a pedirle agua. Ella estaba en un pozo con su cántaro sacando agua y de repente esta mujer tiene una revelación y Jesús le dice una verdad tremenda a esta mujer. Cuando él le revela quién era ella, que no tenía marido porque tenía cinco hombres, entonces la mujer en el verso 19 del capítulo 4 de Juan le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjense lo que dice esta señora. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El tiempo va a seguir transcurriendo y vamos a irnos ayornando. Pero nunca tenemos que perder el centro y el eje de todo lo que hagamos. Dios busca adoradores. Dios no busca músicos. Dios no busca cantantes. Dios no busca predicadores. Dios no busca artistas. Dios busca adoradores. que todo lo que hagamos no solamente en una plataforma, que todo lo que hagamos aun cuando nadie nos ve sea un acto de adoración a Dios. Porque las luces de este auditorio se van a apagar esta noche. El piano se va a apagar. El micrófono se va a guardar. El que está sentado al lado tuyo a lo mejor no se va. Si no es tu esposo, tu esposa no se va con vos a tu casa y mañana no va a estar con vos. Y mañana o pasado vas a estar solo o en tu casa o en tu computadora o con tu teléfono. Y ahí es donde realmente se va a ver si son un adorador o no. Tu padre que ve en lo secreto enseñó Jesús es el que va a recompensar en público. Pero si el padre en lo secreto no está viendo adoración, ¿cuál es la recompensa que esperamos? El acto de adorar a Dios no tiene tanto que ver con una canción, sino con lo que pasa con nosotros después que hemos cantado nuestra última canción, después que hemos asistido a la reunión. Nuestra adoración tiene que ver con lo que hacemos hoy después de las 12 de la noche. Ahí verdaderamente tenés que decidir si vas a ser el adorador que Dios está buscando. Pablo en Filipenses capítulo 3 habla de una meta y dice en el verso 12 no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. fuimos tomados para algo por Dios. Él nos tomó. Y Pablo está diciendo yo quiero ver si es que puedo alcanzar aquello para lo cual Dios me alcanzó a mí. ¿Para qué te alcanzó Dios? Dios te alcanzó para ser su hijo, Dios te alcanzó para que le adores. ¿Estás tratando de alcanzar aquello para lo cual Dios te alcanzó a vos? Hermanos, dice el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todo esto que nosotros tenemos, lo que hacemos, es pasajero. Las modas van a ir pasando de moda. Las costumbres van a ir cambiando. Las canciones van a ir cambiando. Pero vos y yo tenemos que ser verdaderos adoradores porque somos llamados a adorar a Dios en la eternidad. Dentro de 20, 30, 40, 50 años nuestros hijos estarán acá arriba. Nuestros nietos serán los maestros de nuestra escuela. Tus hijos van a estar en el templo nuevo que estamos empezando a edificar. Pero el tiempo va a seguir pasando y al final de todo, al final de todo, lo único que vamos a tener es la eternidad adorando a Dios. Entonces, comencemos a prepararnos ahora. Lo más lindo de esto es que un día todos vamos a estar en la presencia del Señor adorando para siempre. para siempre. Cuando todo pase, cuando las modas cambien, quizá algún día vuelva la moda de la smoking a la Santa Cena. Quizá algún día vuelva a Trinidad, Hechos. Quizá algún día volvamos a cantar himnos como solemos hacer en la Santa Cena. Pero lo más importante, nuestra misión más importante en esta vida es ser adoradores. Cuando todo pase, lo único que nos va a quedar es la gran bendición de poder adorar al Rey. volvía de viaje un día de acá de Jesús María y escuché esta canción y me conmovió hasta las lágrimas. Porque ahí verdaderamente me puse a pensar ¿qué va a pasar dentro de un millón de años? ¿qué voy a hacer yo dentro de un millón de años? Lo único seguro que tengo para dentro de un millón de años es el amor de Dios. Pienso en ti Contemplo tu hermosura Cuando sale el sol y se esconde en la noche pienso en ti 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 Contemplo tu hermosura Cuando sale el sol y se esconde en la noche Pienso en ti Jesús, ¿dónde estará mi amor? En un millón de años, quiero saberlo Jesús, ¿dónde estará mi amor? En un millón de años, quiero saberlo Quiero saberlo Y yo siempre te diré, te amo Y yo siempre estaré enamorado Y en un millón de años, cuando todo pase Siempre te diré, te amo Y yo siempre te diré, te amo Y yo siempre estaré enamorado Y en un millón de años, cuando todo pase Siempre te diré, te amo Y yo siempre estaré enamorado Y yo siempre estaré enamorado Y yo siempre estaré enamorado Y en un millón de años, cuando todo pase Y en un millón de años, cuando todo pase Siempre te diré, te amo Y en un millón de años, cuando todo pase Siempre te diré, siempre te diré, te amo Y yo siempre estaré enamorado Y en un millón de años, cuando todo pase Y en un millón de años, cuando todo pase Siempre te diré, te amo Un día todo va a pasar Un día todo va a pasar Un día lo que te hace sufrir hoy se va a terminar Un día tantas preguntas sin respuesta se van a responder Y cuando todo pase Lo único que vamos a tener Es el gran privilegio De ser adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Todas las cosas son pasajeras Todo pasa Pero hay un destino preparado para nosotros Para que seamos adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Podemos hacer un montón de cosas Septiembre va a ser glorioso Va a ser explosivo Más explosivo que nunca Este año con cinco fines de semana Con la fiesta de la primavera en el Orfeo Con el Congreso de Adolescentes Y vamos a seguir haciendo y haciendo y haciendo Pero nuestra oración Es que después de cada sábado de septiembre Cada vez sean más los jóvenes que deciden Adorar a Dios De verdad Que aprendamos a dejar todo de lado Para verdaderamente adorar en espíritu y en verdad Y bienvenidas las nuevas modas Y bienvenidas las nuevas tendencias Y bienvenido lo nuevo Que va a renovar nuestra alabanza y nuestra adoración Bienvenido sea Nada es mejor que otra cosa Es todo diferente Son distintos tiempos Pero el espíritu debe ser el mismo Adorar a Dios Es lo único que nos va a quedar Es para lo que hemos sido llamados y elegidos por Dios Para adorarle Y en un millón de años Cuando todo pase Siempre te diré Te amo Y en un millón de años Cuando todo pase Siempre te diré Te amo Y en un millón de años Cuando todo pase Siempre te diré Te amo ¿Cuánto se prepara para la eternidad? Ponete de pie Me habla tanto esta frase En un millón de años Cuando todo pase Y vos me decís Tengo que esperar un millón de años Para que pase todo Pero si nosotros somos llamados a la eternidad ¿Qué es un millón de años? ¿Qué es un millón de años? Si somos llamados a una vida eterna Adorando al Rey de Reyes Y Señor de Señores Yo siempre te diré Te amo Y yo siempre estaré Enamorado Y en un millón de años Cuando todo pase Siempre te diré Te amo Y yo siempre te diré Decirle al Señor Te amamos Señor Y yo siempre estaré Enamorado Y yo siempre estaré Y yo siempre estaré Te amo Señor y yo siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre te diré Te amo y yo siempre te diré te amo y yo siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase Siempre te diré te amo y yo siempre estaré enamorado y en un millón de años Cuando todo pase siempre te diré grítaselo al Señor te amo y yo siempre te diré Te amo y yo siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre te diré Te amo y yo siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase Siempre te diré siempre te diré te amo y yo siempre estaré enamorado y en un millón de años Cuando todo pase siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre te diré Te amo y yo siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre te diré Te amo y yo siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre te diré Te amo y yo siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre estaré enamorado y en un millón de años cuando todo pase siempre te diré Te amo 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 Te amo